Es un poco tarde Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que en Dios Todo ha sido puro y natural Tú lo que amanías Has sido mía Solo una vez Sus ironía Fuego de noche Lleve de día Luego te levantas Y te vas Él te está esperando Como siempre La luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría Como nieve Tú lo que amanías Has sido mía Solo una vez Sus ironía Fuego de noche Nieve de día Mientras yo Me quedo sin ti Mono de cara La luz es tu ser Tanda pasión Tanda un saldín V собой Poina Nieve de día Noche a noche Nieve de día Mientras yo V carne Fuego de noche sin dormir Alante los pies de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Tu loca manía has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fue dos de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanto sabía Oh, tú Fuego de noche, nieve de día ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va? Me gusta un poco Me gusta un poco Tampoco Tampoco